Mediante la ventana de propiedades de un objeto podemos acceder a todas las propiedades de un control insertado en un Windows Forms. Bien, para mostrar esta ventana de propiedades basta con hacer clic en el control que queremos manejar y presionar la tecla F4. En este momento se nos presenta la ventana de propiedades para este control de Windows Forms y podemos cambiar los valores de estas propiedades para adaptarlos a nuestro gusto, a nuestras necesidades. Bien, por ejemplo, si queremos modificar el texto que aparece dentro del control botón que tenemos insertado en el formulario, basta manejar la propiedad text y escribir el valor que deseamos.